Desde este miércoles 13 de octubre a las 9 y media de la mañana se comenzó la atención nuevamente de la población en el Centro de Atención Tributaria de la Municipalidad de Pérez Celedón, luego de prácticamente dos semanas de estar cerrado. Alcides Arias, coordinador del proceso de Hacienda, dijo que se atiende de manera normal. Eso sí, le piden a la población paciencia pues está implementando el nuevo sistema. El horario de atención es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Si alguna persona desea hacer el trámite por la página web de la municipalidad, sería después de las 10 de la mañana. Los atrasos que se presentaron se debieron a la implementación de un nuevo sistema de cobros que tendrá todo integrado. Este proyecto tuvo una inversión de 200 millones de colones que vendrá a poner a la municipalidad con un sistema más moderno y con más alcance.